¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy... ¡Eh! ¡Un zancudo! ¿Acaso no lo viste venir? Bueno, cracks, entonces... Bueno, después de haber matado al zancudo... ¡Un zancudo! Entonces, ya vamos con el video. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en el día de... Gracias. Lo que vamos a hacer el día de hoy es... Vamos a jugar tanda de penales en FIFA. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Y para eso me estará acompañando mi hermano... ¡Javier! ¿Qué onda, cracks? Bueno, cracks, entonces... Entonces, como les acabo de decir, vamos a jugar tanda de penales. Entonces, el perdedor va a tener que subir un video gracias a su canal de YouTube. Entonces, al final del video estaremos mostrando cómo grabamos el video. Entonces, cracks, si no se quieren perder el video... Si no se quieren perder el video, suscríbanse, denle like, denle like y compártanlo. Entonces, cracks, si no tengo nada más que decir... ¡Comencemos! Bueno, cracks, entonces aquí, ya vamos, como pueden ver, aquí ya vamos a empezar a jugar la tanda de penales. ¿Qué pasó? No, solo fui a prender la otra cámara. Ah, ok. Ah, sí, aquí está. No me acuerdo. Bueno, cracks, entonces, Javi empieza diciendo tu alineación. Ahí está bien. Ok. Pues, mi alineación. Vamos a utilizar a Karim 20 más para, pues, dar seguridad, ¿verdad? Vamos a utilizar a Karim 20 más. De segundo, vamos a utilizar a... Pisco. Lo vamos a utilizar a Gartero. Aunque, pensando en el video, yo no sé cómo arreglar, pues, para poner penales, pero yo estoy poniendo como, digamos, a los, pues, a los mejorcitos. Primero irá a Karim 20 más, luego a segundo irá a Isco, tercero irá a Gareth Bale, cuarto irá a Luka Modric y quinto irá Sergio Ramos. Y, por si nos vamos a muerte súbita, pues, elegiremos a Toni Kroos. Y, pues, sigue, pues, subir en la plena penal, pues, lo elegiremos con su obra, pues, y con alguien. Bueno, cracks, entonces, vamos con mi alineación. En primero, pongo a Edinson Cavani, pues, ¿para qué? Vamos con un poco de seguridad, ¿verdad? A mi mano lo ponemos de quinto, no sé, pero para mí los mejores siempre van de último. Vamos a ver. A Mbappé lo ponemos de cuarto. A Rabiot está bien ahí. Y pongamos a Thiago Silva de segundo tirador. Entonces, así nos quedaría Edinson Cavani, Thiago Silva, Rabiot, Mbappé, Neymar. Y, pues, para muerte súbita, así que digamos, como dijo Javier, pues, vamos a escoger a Berratti, Grassley, Niner, Kuzawa, Mastinho y Bufo. Entonces, cracks, si no tengo nada más que decir, pues, vamos con los penales. Bueno, cracks, entonces, como pueden ver aquí, ya vamos a jugar. ¿Quién le puso eso? ¿Está por? Ah, ok. Bueno, que sea, entonces aquí ya vamos a empezar a jugar. Entonces, mi hermano es el que va a empezar a tirar. Yo soy el Real Madrid. Yo soy el jugador de N.C. Real Madrid y yo soy el PSG, siempre leyenda blanca. Entonces, si quieres empezar a... ...con la tienda de Tienda Blanca. Se viene Edinson, no. ¡Bien! ¡Vamos, cracks! Se viene Edinson Cavani. ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Nunca me dio! Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Bien! ¡Vamos! ¿Punto vamos? Dos, uno, ¿verdad? Dos, uno. Dos, uno. Va, vale, vale. ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Bufón! ¡Bien! 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 ¡Bien, cracks! ¡Banenka! ¡Banenka! Si mi hermano lo falla, pues yo seré campeón, ¿estás bien? ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Mbappé! ¡Vamos a ver! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Ay, es que le mojó no tiene la cosa! ¡No! No sé si lo escuchará, pero aquí lo escuchará. Ok, entonces vamos a ir con el cerquito. Vamos a ver. Si Neymar Jr. lo mete, yo me estaré cobrando pues campeón. Entonces viene Neymar Jr. ¡Bien! ¡Vamos crack! Bueno, pues entonces, como pueden ver ahí, pues el Real Madrid está muy triste, ¿verdad? Este es un partido amistoso. Entonces, pues obviamente yo gané el PSG y pues el Real Madrid está aquí. Pero igual yo le voy al Real Madrid, entonces tampoco hay pena. Entonces, aquí esta playera ganó. Y como pueden ver ahí está celebrando. Neymar, Thiago Silva, todos los del PSG están celebrando porque le ganaron al Real Madrid. Entonces ahorita vamos a que mi hermano cumpla su castigo de subir su video a su canal de YouTube. Entonces, vamos con el video. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero el rato iba a ir al pedaico. Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo toques con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Bueno Cranks, entonces espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, suscríbanse, tenle like y compártanlo. Bueno Cranks, entonces si no tengo nada más que decir, pues adiós. ¡Otra Sanjú!